¡Suscríbete al canal! 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 En diferentes ciudades y hipódromos conocidos Él se la pasa jugando con sus caballos más finos Por eso es que lo respetan y ganarle no han podido En la ciudad de Parú tiene su rancho querido El guante blanco se llama, ahí los espera mi amigo Con sus caballos bien puestos, listos para cualquier brinco Como siempre lo acompañan todo el día y toda hora Y su familia querida, su familia querida, hijas, hijos y señora Buena la unión familiar, por eso todo lo logran Esto que les he cantado es lo que he visto yo Pa' los que no me la crean, vayan y den su opinión Del hombre de las carreras, mi compa Lupe Muñoz Ahí te doy el corredazo pa' este gran amigo que hay Lupe Muñoz y su hermano Don José y demás familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!